¿Está con nosotros Orlando Ferreres? Sí, estoy. Ah, ¿cómo le va, don Orlando Ferreres? ¿Cómo anda? Se me estaba escondiendo detrás del presupuesto 2016, ¿no es cierto? Sí, detrás de 11,20 a fin del año que viene del dólar. ¡Qué maravilla, no! La pregunta que yo le hago es, ¿usted va a leer como economista o como obra de literatura subrealista este presupuesto 2016? Y lo voy a leer como literatura fantástica, ¿eh? Vamos con algunos números. ¿Crecimiento 3%? ¿Es posible? Sí, es posible. 3% no es mucho, así que bien, podría ser posible. No es una cosa que está tan deviada, pero la inflación ya es otra cosa. 14,5%. ¿Cómo lo ve usted que la inflación ya para el año que viene? No, directamente es imposible, porque hay que ajustar mucho los precios que no cubren el costo de los servicios públicos, y eso ya no da más. Y es un subsidio a la clase media y alta, o inclusive a la clase media-baja, que no tiene sentido, porque todos esos pueden pagar los servicios que consumen. O sea que ahí ya va a haber un golpe importante, y a su vez también el tipo de cambio que hemos tenido, el tipo de cambio oficial, tampoco va a estar en 11,20, porque Brasil devaluó más o menos 76% y tiene un 8% de inflación. Último año, ¿no? 12 meses. Argentina devaluó, qué sé yo, 10, 12% con una inflación del 28%. Negativo en este caso, menos 13%. Claro. Si sumamos 58 de devaluación real de Brasil y el 13 nuestro, estamos en 70, 71% de cambio de precios relativos con Brasil en un año. Es un número brutalmente alto y contrapuesto. Ya estábamos mal antes de que devaluaran y ahora es imposible. O sea que el tipo de cambio también va a ser corregido y eso va a alimentar la inflación. Entonces Kicillof no pone nada de eso y por supuesto le da un número que es una ficción. Pero la pregunta además es, ¿a la industria le sirve un dólar a 11,20? No, la industria es imposible, no puede competir con Brasil. La industria tiene un 80% de destino Brasil y eso está muy correlacionado con Brasil en un 80%, mejor dicho. Si tiene el tipo de cambio actual no pueden mandar ni una pieza porque está fuera de competencia con cualquier país del mundo. ¿Y cuál sería el cambio ideal para el sector industrial que comer sea con Brasil? Bueno, no va a haber un tipo de cambio para el sector industrial específico, sino que para mí tiene que haber un tipo de cambio único, como hay en cualquier país. No hay tipo de cambio para cada uno. No, ya sé, pero calculemos más o menos, si usted fuera un empresario en este momento que exporto mi producción a Brasil, usted me dice, mire, a usted le va a ir bien con un dólar a tanto. ¿Cuánto sería ese número con respecto a Brasil? Después vemos el resto. Lo que dicen todos es, hoy si no hubiera ninguna variación de inflación ni nada, estaría en el dólar bolsa, que está más o menos en 14,50. Ese es el valor que podrían dar. ¿Con eso uno recupera competitividad? Con eso uno recupera mucha competitividad, pero siempre y cuando los precios no aumenten, porque si aumenta el precio de la soja, de la carne, de todo, ya hay que volver a incorporarlo y volvemos a quedar mal. O sea que es como cuando uno tiene una piedra en un estanque grande de agua, empieza a ver las olitas que se van haciendo para el costado. Y hay que calcular esas repercusiones secundarias. Entonces ahí ya no es 14. Pero así, sin variación ni nada, sería más o menos 14,50. Ahora, también una cosa que uno ve es que el superávit de 4.000 millones de pesos, con un año en donde algunos economistas están hablando que vamos a terminar con un déficit de 5 a 8 puntos del PBI, ¿de qué estamos hablando? 4.000 millones de pesos superávit, ¿es una ficción? Y bueno, en total yo me voy y después verán cómo lo arreglan, dirá Kicillof. No es un presupuesto que lo tiene que cumplir por motivos que están programados de esa forma, pero él ya no va a estar para ejecutarlo posiblemente, ni aun cuando ganara Scioli. O sea que directamente lo deja ahí, digamos, parado. Lo que uno puede ver es el presupuesto completo para ver si dicen algo de la ley de emergencia económica, si la renuevan por un año más o no. Eso no lo vi, pero decían que no lo iban a incluir y que entonces iba a caer la emergencia, que es el derecho que tiene el Poder Ejecutivo para poder reasignar, por ejemplo, partidas, cuando viene más recaudación, las pone donde quiere sin preguntarle a nada a nadie. Claro, pero eso también hay que leer un poquito el texto del presupuesto, porque eso lo había metido en el articulado interno. Claro, pero todavía, recién ahora lo conseguí, pero no lo pude terminar de ver. No, yo tampoco, tengo que bajarlo esta noche, ¿no? No pude acceder a él. Va a ser un lindo anoche para leer esto. Tonelada de promedio, 375 dólares de la soja. ¿Es un valor realista? Pues es un valor posible, pero creo que va a estar más abajo. Ya está en 3.28 ahora, y a su vez falta un impacto negativo, que puede ser el aumento de tasa de interés americana, que va a ocurrir en estos meses, en cualquier momento. Claro, yo leí informes a 3.30, y digo, de 3.30 a 3.45, a 3.75 son 45 dólares la tonelada, es mucha la diferencia. Sí, es muy alto. Evidentemente, bueno, total es el que le cuesta. Lo pone ahí, después si da 300, yo creo que en 300 estaría contento, firmo, por 300 dólares la tonelada. Porque el mundo está sobrando, está aumentando mucho el stock de soja y está bajando la demanda, porque China anda un poquito más débil, eso significa que menos gente entra al mercado, entonces está demandando menos, digamos. Y eso afecta al nivel de precios. La demanda es menor y la oferta es mayor. De manera tal que la conjunción de las dos hace que los precios aflojen. Igual no son precios de la época de la Rúa, que era 160 dólares la tonelada. Estos son 300 dólares, el doble. O sea que estamos bien con ese precio, pero claro, sin retenciones. Eso exige que nos pongamos como el Uruguay o Brasil, o Paraguay, que producen soja a los cuatro países, pero ellos no tienen 35% de derecho a exportación. Tienen cero. Acá no para proteger de la inflación, y tenemos más inflación que ellos. O sea que es toda una ficción para sacarle plata a la gente y después poder hacer lo que se quiera políticamente con ese dinero para que lo vote. Ahora, vamos a suponer que ya aprueba esta obra de ciencia ficción. Vamos a suponer que el futuro presidente le dice a Orlando Ferreres que sea ministro de Economía. ¿Qué hace con este presupuesto Orlando Ferreres? ¿Manda una modificatoria? ¿Hace un DNU cambiando todos los parámetros? ¿Cadena nacional, como hace Cristina, para poder decir, miren, todo esto está todo mal? ¿Qué haría un economista con Orlando Ferreres, ministro de Economía, con esto aprobado? Yo, en principio, corrijo todos los números de acuerdo a lo que se vaya a hacer el 10 de diciembre, o el 11, o el diciembre, o el enero, y con los números más realistas para el año 2016, y con eso hago una columna al lado, compagando las cifras de Kicillof, con estas más realistas. Digo, lo que tenemos que aprobar es esto. Eso haría yo. Lleva un tiempo, pero es necesario recalcularlo, porque tal como está, no sirve más que para cumplir con una formalidad, pero no es un verdadero presupuesto cuando decimos que queremos hacer una reparación en la casa, y me dicen, entonces sale 6.500 pesos, nada que ver con ese presupuesto. Puede resultar cualquier otro número. O sea, no cumple la función de programar los gastos del Estado en forma clara, porque además la inflación que puede haber o que hay es enorme y eso no está bien contemplado. Así que lo primero que hay que hacer es recalcularlo de nuevo todo, y en el 2016 va a haber bastante inflación todavía por los arreglos que hay que hacer en los precios relativos, y para el 2017 quizás en esta época seamos más realistas en estimar los gastos del Estado bien, digamos. Bueno, andan diciendo ahí un adelanto de que sería el programa de Daniel Scioli, y lo que dicen es una pequeña devaluación, 20%, no mucho más, andan diciendo, bueno, mejoramos un poquitito la competitividad para el campo, y lo que hay que eliminar son nada más que los subsidios eléctricos, son 70.000 millones de pesos y solucionamos con eso gran parte del déficit. ¿Tan fácil? Bueno, estas son etapas de elecciones, de periodo eleccionario, lo que se puede decir es poco, y en materia de tipo de cambio hay mucha sensibilidad en el argentino, de manera tal que todo el mundo escucha eso con muchísima atención. Silvio no va a decir todavía lo que va a hacer, ni ninguno lo va a decir, pero me hace acordar a Dualde cuando dijo, con 1.20, 1.40, salimos de la competitividad y estamos totalmente bien. Terminó en 3 el tipo de cambio en pocos días. O sea, hay un poco de optimismo con ese 20%, me parece, va a ser mucho mayor, y realmente es simplemente una ficción, no va a ser ese número, ni aun cuando esté Scioli, ni aun cuando esté él. Y bueno, veremos qué pasa, cómo hacen el ajuste. Orlando Ferreres, economista, le agradezco muchísimo por este momento aquí en FM Concepto. No, muchas gracias por el llamado. Hasta pronto. Saludos.